El Cementerio Oriental, conocido popularmente como el Periférico, estuvo concurrido este fin de semana, donde el comercio de flores se vio activado con las variedades nacionales. 50 pesos, 3 en 50 las margaritas, a 50, 3 en 100, a 100 los muños enteros. ¿Las rosas? Hay de dos precios, 3 en 100 y a 50. Carmen Gaitán es vendedora de verduras en el mercado de Masaya, pero desde hace 30 años instala su puesto de ventas desde el 31 de octubre hasta el día 2 de noviembre, donde se conmemora a los fieles difuntos. Está favorable, está a 20 por unida el moño, 3 en 50, la mil flores está a 20 el moño, la disciplina, el lirio, todo a 20 córdoba el moño, igual que el año pasado, amorcito. Gracias a Dios se está vendiendo, se ha habido más movimiento hoy desde ayer para hoy, amor. ¿Estas flores de dónde vienen? De Masaya, amor. Otros ciudadanos realizan la limpieza, pintan o plantan en la última morada de quienes duermen el sueño de los justos, cobrando un precio módico a los familiares quienes solicitan sus servicios. Buscando la necesidad por lo menos arrocitos y frigoles, 70 córdoba lavadita, pero el balde de agua 15 córdoba ahí. ¿Qué es lo que realizan ustedes? La lavada, rosadita, el agua aparte, la rosadita aparte y la lavada aparte, todo es aparte, entonces sabe que todo incluido no podemos ir. ¿Y cómo le ha ido en estos días? Más o menos, estamos ahí. En este Campo Santo también se está garantizando la seguridad ciudadana para quienes lo visiten. Tania Sirias, TV Noticias.